¡Aaah! Gregorio, te has tenido que echar un pedo para humillarme, ¡qué ruerza! Déjale, ha sido una ventosidad precisa y preciosa, de una sonoridad apabullante y altamente musical. Ha sido un pedo muy hermoso, hacía tiempo que no había nada igual. Y yo tampoco, y eso que voy a los mejores parties. Hay pedos y pedos. Desde luego, un pedo de alto standing y bien diseñado, siempre será mejor que un pedo callejero. Disiento, a veces un pedo callejero vale más que mil pedos de alto standing. El pedo es aristocrático. Pues yo no voy a ser pedos.